Si Conte, desde que tuvo a Lucas, como que tiene otra postura también, ¿no? Más seguridad a la hora de opinar. Siempre la tuvo, pero... Para mí siempre tuvo mucho carácter, Mika. Sí. Siempre tuvo... Me la crucé el sábado que fue a ver a Cristian Castro. Me la cruzó en Movistar Arena, yendo al baño. No te perdés nada, vos. Antes del cumpleaños fui a ver a Cristian Castro. No, y a ver, y decidió hablar. Ya la otra vez también había hablado, ¿se acuerdan qué? Incluso lo que decías vos, Flor, Cubero, un poco bajó cuando Mika hizo ese posteo en redes sociales, criticando de alguna manera cómo había sido Nicole como mamá, cuidando una de sus hijas. En ese momento Cubero no la bancó tanto. Hoy ella sale a bancar la postura mediática de Fabián. Dice, me parece muy bien que hable. Había muchos rumores alrededor, que eso también hay que reconocerlo, porque especulaciones había un montón sobre por qué Nicole no veía a su hija, o por lo menos no vivía con ella indiana, y el resto sí. Y banca que Fabián haya hablado sobre este tema en la noche. Sí, pero vamos a suponer, él no podía haber dicho tan bien, bueno, la verdad que está conmigo por el momento, qué sé yo, sin ampliar tampoco. Podría haber cuidado. No, porque Cristian está diciendo, habla de incomodidad, no se siente cómoda en casa de la madre. Y aparte habla de un estado y dice de felicidad. Mi hija hoy está feliz, no la veo con ningún problema. Va a una terapia y no demuestra absolutamente nada de tristeza. Me parece también que poner los sentimientos de indiana en una revista de cómo se siente o cómo está frente al dolor de una madre, me parece ir muy bien. A diferencia de Nicole, que Nicole no habló nunca, porque eso, digámoslo, podemos pasar 700 notas, le hemos mandado un mensaje, yo ayer leía una respuesta de ella, súper prudente. Ella no habla de... Ahora, yo coincido con ustedes, ¿no? Lo que dicen que Cubero estuvo pésimo en decir lo que dijo. Pero, ¿qué pasa si una madre hubiera dicho que en la casa del padre se incómoda? Nadie le hubiera salido a juzgar. ¿Por qué no? ¿Por qué cree que no? Porque no se hace. Cuando cuántas madres cuentan en televisión que los hijos se sienten incómodos en la casa de los padres o no quieren ir y nadie le dice nada. Cintia Fernández. Bueno, y nadie le dice nada a Cintia. Bueno, pero la irresponsabilidad. Digo, cuando sale un hombre a decirlo, se la destroza. Cintia Fernández es otro caso. Planteo el debate, se las tiro. Pero Cintia Fernández es otro caso, por la irresponsabilidad de Matías de Federico, que no pasa el dinero que tiene que pasar, que no cuida a las hijas como la tiene que cuidar. Está bien, pero no, entiendo el punto de él es otro. Corré eso. Cintia, cuando dice, las nenas no van a lo del papá porque la pasan mal, porque la más chiquita me expresó. Algo no decimos, Cintia Expone. Pero le creemos a Cintia porque hace años que viene luchando por la mantención de las nenas. Pero Mara, no estamos buscando. No, no, es un ejemplo. No estoy, lo pusiste vos el ejemplo, no estoy criticando a Cintia. Estoy diciendo que, ¿por qué cuando una madre, Cintia y un montón, hablaron de esta situación, es por qué cuando una madre habla de un padre. Yo no siento que hay muchas que hablaron, perdón. No me acuerdo. Me parece que en el caso de Cintia no naturalizamos ya tantas denuncias y tantas cosas. Tanta violencia. ¿No tiene que ver más con eso que con otra cosa? El tema es exponer a los hijos. Por acá pasa el tema porque justamente lo que dice Nicol es yo no expongo a mis hijos. No, no les expongo. Ese es el tema a debatir. Perfecto. Decime, ya que estás hablando, bienvenida a la hora. ¡Ole, ¿cómo están? Acá en este miércoles previo a...